Música Gorditas de pinole Las gorditas de pinole son un pan típico del estado de Hidalgo, una especie de galleta gruesa horneada preparada principalmente con harina de pinole. Para los que no saben qué es el pinole, les contamos que es un alimento prehispánico, elaborado principalmente con harina de maíz tostado, endulzado con piloncillo y canela. En el México prehispánico era un ingrediente usado para fortificar bebidas, sobre todo durante los largos viajes que se hacían a pie. En el siglo XVI, con la conquista, los españoles usaron el azúcar de caña para endulzar, ya que no consideraban el pinole como apetecible. Sin embargo, hoy en día lo encontramos para hacer atole, como alimento y en esta ocasión como ingrediente principal en las gorditas. Te compartimos nuestra receta de las deliciosas gorditas de pinole. Esperamos que las disfruten y no olviden suscribirse y darle clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras recetas. Procedimiento En una batidora y con ayuda de una paleta, batir la nata con el azúcar durante 5 minutos. Incorporar las yemas, pinole y canela. Batir hasta incorporar. Extender la masa a un grosor de un centímetro aproximadamente y cortar con un molde redondo. Colocar las piezas en la charola. Hornear a 160 grados por 15 minutos. Ec hearsay Continuar Deer E Tre T T Ve T Corey At cooking ¡Gracias!